En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, colectivas feministas, asociaciones civiles, grupos de activistas y mujeres de todos los sectores sociales del país realizarán marchas en distintas ciudades este domingo 8 de marzo. Un día después de las movilizaciones, el lunes 9, mujeres mexicanas entrarán en paro con el movimiento Un Día Sin Nosotras y el 9 Nadie Se Mueve, como protesta contra la violencia de género y para crear conciencia sobre sus aportaciones a la sociedad en el día a día. Las marchas, protestas y concentraciones para este domingo fueron convocadas previamente a través de redes sociales. En la Ciudad de México, los contingentes se reunirán en las inmediaciones del Monumento a la Revolución a las 13.30 horas. La marcha iniciará a las 14 horas, parando en la antimonumenta ubicada sobre Avenida Juárez, para después llegar finalmente al Zócalo Capitalino. En la región centro del país, se esperan marchas en el Estado de México en distintos municipios como Nezahualcóyotl, Naucalpan, Ecatepec, Texcoco, Toluca. En Puebla se registrarán tres movilizaciones, dos en la capital del Estado y en Aguas de Tehuacán. Afuera del Palacio de Gobierno del Estado de Tlaxcala, habrá una concentración más y también la Plaza de la Soberanía. Ubicada en el puerto de Veracruz, albergará la presencia de contingentes de mujeres y en la ciudad de Jalapa, se llevará a cabo una marcha a las afueras del Teatro del Estado. Igualmente, Orizaba y Poza Rica contarán con movilizaciones. En Hidalgo, las mujeres se concentrarán en la Plaza del Reloj de Pachuca, en Colima, en el Jardín Libertad, en Querétaro, en la Plaza de la Constitución y en Jalisco, en la Plaza de la Universidad de Guadalajara. También habrá concentraciones en Morelos, Guanajuato, Zacatecas, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Baja California, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Oaxaca y Quintana Roo.